¡Hola, mi estudios! En el vídeo de hoy de Halo Learning, vamos a contar un nuevo cuento, un mini cuento, A Small Tale, de Peppa Pig. Peppa Pig's Tales. Y aquí tenemos el de Peppa y el narval, que es esta especie de pescado con un cuerno. La sirena mágica de Magic Siren. Peppa y los unicornios de Unicorn, que todavía no lo hemos contado, pero está aquí delante de nosotros. Y hoy el que nos toca es The Dragon and George, o también llamado El Dragón de George. George's Dragon. Y aquí tenemos a George subido en su dragón. ¡Empezamos! ¡Let's get started! George y sus amigos de Friends están jugando a los dragones, que es lo que más le gusta a George. Jugar con los dragones y jugar con los dinosaurios. George quiere salir a jugar al jardín con todos sus amigos y están aquí en The Kitchen with Mommy, esperando que sea la hora para salir a jugar alegremente. Los pequeños dragones, Small Dragons, corren persiguiéndose unos a otros, que es como más les gusta jugar, persiguiéndose unos a otros. ¡Imaginad que van montados en dragones de verdad! Ellos imaginan que sus pequeños dragones de Small Dragons son dragones de verdad que pueden volar por el cielo y pasárselo muy, muy, muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero? Pasárselo muy bien. Dragón. Dragón. Vuelan hacia el cielo por encima de las nubes, on the clouds, y gritan, dragón, que en inglés sería dragón. Cargamos la fuerza de la pronunciación en la A, y en inglés ya, como sabéis, no existen las tildes. Este signo de aquí que utilizamos en español no existe en inglés, por lo tanto tendríamos que decir dragón. Espero que os haya gustado este pequeño libro, A Small Tale, y nos vemos como siempre en próximos vídeos con un nuevo cuento de Peppa Pig, llamado Peppa and the Unicorns. Bye, bye. See you soon. Bye, bye, Peppa. Bye, bye. Bye, bye.